Vamos a demostrar que Argentina tiene una hinchada de verdad. Que todo el mundo dice, eso es Argentina. Muy bien. Estamos filmando todos ahí, estamos filmando todo. El que quiera batalla y flow, ¿ok? Vamos. ¡Qué calor! Silencio, 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 silencio. Ahora, para demostrar que esto es Argentina de verdad, saquen algo para revolear. A ver, para, para. Voy a agarrar una visera. A ver, ¿quién tiene algo ahí? Mostrame alguna remera. Pasame una remera de camet. Pasame una remera de camet. ¿Qué tenés ahí? Ahí está. Vení, vení, Pablo. Vení, vení. Pasame, vená. Tomá. A ver. Filmame esto. Mirá cómo agita la gente. Mirá, tirále, tirále uno. Ahí nomás. Ahí nomás. Pará, 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 pará. No tiré esto. Tirá eso. Tirá, tirá uno más. Una más. Muy bien. Ahí va. Mirá esa bandera. Mirá la bandera argentina ahí. Estamos listos todos grabando ahí. Grabálo. Vení, 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 vení. Vení acá. Vení. Vení, vení, vení. Sacá el celular, che. Quedate acá, ¿eh? A ver, algo para agitar arriba. A ver, todo agitando, 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 agitando. Ahí va. A la cuenta de tres, mostrame la gente. Ahí, ¿lo tenemos? Muy bien, nuestro director ahí atento. El director del streaming atento. ¿Estamos listos? Director. ¿Estamos listos, director? Muy bien. Lo están viendo por streaming en todo el mundo, gente. Mandame esa pista, a ver cómo es. ¡Qué calor! ¡Qué le va! ¡El que es qué! ¡El que es qué! ¡Arriba otra vez! La palma, la palma, la palma, la palma, la palma hasta arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba. ¡Qué calor! ¡Fuerte! ¡El que es qué! ¡Palma, la palma, la palma, la palma, la palma! ¡Cerá! ¡Cerá! ¡Palmas! 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 A ver... Estamos muy lejos la concha ¡Muchachos! ¡Palmas! 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 ¡Cuidén! Muy bien, ahora, los que están ahí, vamos a demostrar que este público la agita. Pará un poquito, silencio. Pela, tenés ese beat ahí, pasame el deutópico. Argentina tiene que explotar, ¿estamos preparados? Muy bien, cuando levanto... ¡Manos arriba! Muy bien, cuando levanto la mano para arriba, ustedes van a gritar... ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! 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 Muy bien, muy bien muchachos, esto para demostrar que esto es Argentina de verdad, quiero todo bien arriba, escuchen, palmas, 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 escuchao ¡Silencio! ¡Un fuerte aplauso para esta hinchada! Muy bien, se me rompió el pantalón, boludo, mirá la conferencia ¡Un fuerte aplauso para Vilo y Erick! ¡Un fuerte aplauso! ¡Pará! ¿Estamos en vivo? ¿Grabaste eso? ¿Lo grabaste todo? Gente de todos los países, bienvenido, esto es Argentina Muy bien Ok